Después de aquel primer reconocimiento visual, vendría un reconocimiento fundante que es el de la voz. Está narrado en distintas entrevistas, entre ellas en el clásico Corazones en Llamas, cuando en un viaje, entrando a Córdoba, Fabiana agarra la guitarra y canta Roxanne. Rodolfo expresa que salta como un guante. Esa escucha, esa voz, ese timbre de voz que guía este viaje, fue el momento donde se reconoce. Después hubo un contacto también físico, un tocamiento de manos, que esa escena está plasmada en muchísimas canciones. Donde, bueno, ustedes recordarán, vos eras Butterfly y yo el león. Una vez me tocaste las manos. ¡Suscríbete al canal!